Tomás Tuchel, ex entrenador del Borussia Dortmund, testificó este lunes en el juicio contra Serguéi W, acusado del ataque con explosivos al autobús de dicho club alemán el 11 de abril de 2017, cuando el equipo se dirigía al Signal Iduna Park para jugar el partido de Champions contra el Mónaco. Resultaron heridos un policía y Marc Bartra, hoy en el Betis y que fue operado de un brazo. Tuchel declaró que el atentado fue culpable de su adiós a final de temporada al banquillo del Dortmund, ya que el hecho de que sus dirigentes aceptaran jugar el encuentro al día siguiente provocó discrepancias entre él y el club. Partiría de la base de que, sin el ataque al Bus, aún sería entrenador del Dortmund, afirmó Tuchel. Tuchel explicó que el atentado creó diferencias entre el y Hans Joachim Batzke, director ejecutivo del Borussia Dortmund, ya que el entrenador se oponía a que el partido contra el Mónaco se jugase 24 horas después del atentado, como así fue. Tuchel atribuyó esas discrepancias probablemente a que yo estaba sentado en ese autobús y el no. Thomas Tuchel reiteró que fue un error aceptar la indicación de la UEFA y que el Dortmund Mónaco se jugará el día 12. Las relaciones entre el técnico y la cúpula del club alemán ya quedaron «tocadas». El equipo monegasco venció por 2-3 en el Signal y Duna Park y por 3-1 en el Luis Segundo. Badenfeller, sigo en tratamiento psicológico, Roman Badenfeller, portero del Dortmund, también declaró ante el juez y afirmó que «el ataque cambió mi vida, aún estoy en tratamiento psicológico y sé que hay compañeros que aún sufren por culpa de lo que pasó». La Fiscalía acusa a ser güey W. de intento de asesinato en varios casos con el propósito de generar una caída en picado de las acciones del Dortmund para enriquecerse con negocios especulativos.